A través del desarrollo de operaciones coordinadas con la Policía Nacional, en las últimas horas se logró la captura de cuatro presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado ELN, Frente de Guerra Che Guevara. En apoyo a las diligencias de registro y allanamiento, los soldados del Ejército Nacional lograron la ubicación de estos sujetos, quienes fueron aprehendidos en los municipios de Eldobio y Ancermanuevo, Valle del Cauca. Durante la operación se logró la incautación de 150 gramos de clorhidrato de cocaína y cuatro teléfonos celulares. Los sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar su proceso de judicialización, a fin de responder por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.